Estadio Santiago Bernabéu. El Bernabéu. Madrid, España. Capacidad para 81.044 espectadores. Construido en 1947. En 1957 se inauguró la iluminación eléctrica y los hinchas pudieron disfrutar de un partido nocturno. En el Mundial de 1982 se jugaron cuatro partidos, entre ellos la final entre Italia y Alemania Federal. Italia, vinto, las finales. También se celebran conciertos de grandes bandas internacionales. Julio Iglesias, que fue arquero de las inferiores del Madrid, cantó en el estadio en el que pudo haber jugado. Fue en 1983 ante 100.000 personas en un show donde aseguró que podría morir cantando frente al público. Estadios emblemáticos. En Construir TV.